La replicación del TENIA en los eucariotas es básicamente similar a la de los eucariotas. La mayor parte de lo que conocemos respecto a la replicación del TENIA procede de estudios sobre sistemas multienzimáticos purificados a partir de bacterias y de bacteriófagos. Que son capaces de realizar in vitro la replicación del TENIA. El desarrollo de estos sistemas en la década de 1970 tuvo como condición previa la disponibilidad de mutantes en diversos genes de replicación que pudieron utilizarse para identificar y purificar las correspondientes proteínas de replicación. El primer sistema de replicación en mamíferos que replicaba de forma exacta TENIA in vitro se describió a mediados de la década de 1980. Actualmente se han aislado y analizado mutaciones de genes que codifican prácticamente todos los componentes de replicación que utilizan la levadura Saccharomyces cerevisiae. Como resultado de estos estudios se conoce con bastante detalle la enzimología de la replicación del TENIA en los eucariotas. Y queda claro que a lo largo de la evolución que separó bacterias de eucariotas se han conservado las características fundamentales de la replicación del TENIA incluyendo la geometría de la horquilla de replicación y la utilización de una maquinaria de replicación multiproteica. En eucariotas la maquinaria de replicación está formada por más componentes proteicos que en sus homólogos de bacterias a pesar de que las funciones básicas son las mismas. Así por ejemplo, la proteína de unión ADNIA de cadena sencilla en eucariotas está formada por tres sus homólogos, mientras que en bacterias solamente tiene una supunidad. De forma similar, la ADNIA primasa de eucariotas es incorporada a una enzima con varias supunidades que también contiene la llamada ADNIA polimerasa alfa-bremasa. Este complejo proteico empieza cada fragmento de okazaki en la cadena retrasada con ADNIA y luego alarga el cebador de ADNIA con un fragmento corto de ADNIA. Llegado a este punto, entran en juego las dos principales polimerasas de replicación en eucariotas delta y épsilon y completan cada fragmento de okazaki mientras que simultáneamente asciende en la cadena conductora. La manera como se distribuyen las tareas de síndesis de la cadena conductora y retrasada entre estas dos polimerasas todavía no se conoce completamente. Como veremos en la próxima sección la maquinaria de replicación de eucariotas tiene la complicación magnífica de tener que replicar el DNA entre nucleosomas que son las unidades estructurales repetitivas de los cromosomas. Los nucleosomas están distribuidos a lo largo del DNA a intervalos de 200 pares de bases lo que podría explicar por qué los eucariotas, los fragmentos de okazaki se sintetizan sobre la cadena retrasada a intervalos de entre 100 y 200 nucleótidos y no a intervalos de entre 1000 y 2000 nucleótidos como ocurre en las arterias. Los nucleosomas también actúan como barreras que frenan el desplazamiento de las moléculas de DNA polimerasa lo cual puede ser la causa fundamental de que las horquillas de replicación se desplacen aproximadamente una décima parte de la velocidad a la que se desplazan las horquillas de replicación en las bacterias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!